¿Sabías que en un informe de la Asociación Estadounidense de Psicología, el 38% de las personas entrevistadas dijeron que sus niveles de estrés aumentan durante las vacaciones? Teniendo en cuenta lo que representa el Día de Acción de Gracias, parece un poco al revés. Bienvenido de nuevo a otro video en el que los servicios para el comportamiento del autismo lo ayudan a aprovechar al máximo las fiestas y a limitar el nivel de estrés que su familia puede tener en el proceso. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perder más trucos y consejos para las fiestas que están por venir. El tema más importante de Acción de Gracias es la unión, pero eso no significa que las grandes reuniones no sean también un poco estresantes. Dicho esto, aquí hay algunos consejos para controlar el estrés y convertir el Día de Acción de Gracias en un éxito. 1. Cree un plan para administrar el tiempo en los dispositivos. Como el día generalmente se centra en una comida con familiares y amigos cercanos, es un buen momento para guardar los teléfonos y disfrutar de la compañía de los demás. 2. Permanecer en el momento es una gran manera de reducir el estrés desde el principio. 3. Comparte historias, póngase al día y aproveche al máximo las personas con las que no siempre puede pasar el tiempo. No se limite a optar por una mentalidad de comer y salir. Participe en las conversaciones e interésese en lo que otras personas están sucediendo en sus vidas. La electrónica y los dispositivos pueden ser esenciales para algunos jóvenes, por lo que las familias tendrán que pensar con anticipación y crear un plan que les funcione. 2. Sea consciente y considerado con la ansiedad social. Es comprensible que situaciones como estas puedan producir sus propios niveles de estrés. Puede haber pies fríos si no has visto a alguien por un tiempo. Mucha gente en una habitación puede incluso hacer que personas de cualquier edad se sientan abrumadas y ansiosas. Además, recuerde que este es esencialmente el primer día de acción de gracias, normal, desde que comenzó la pandemia de COVID-19. A pesar de lo emocionados que estamos de vernos después de un tiempo prolongado de separación, debemos recordar administrar nuevas expectativas. Si estás cerca de mucha gente, te hace daño o te sientes abrumado a ti o a un miembro de tu familia, tal vez preguntes si hay un lugar tranquilo al que puedas ir en la casa para tener unos minutos para ti. Trate de planificar algo como esto de antemano para que cuando comience las festividades, usted y los demás puedan estar preparados para estas situaciones si surgen. 3. Ayude a los jóvenes a administrar su energía con anticipación. Jugar juegos o actividades con los más pequeños puede ser una buena forma de aclimatarse al medio ambiente. Además, si hay un patio trasero disponible y el clima lo permite, puede ser bueno ayudar a los más pequeños a sacar algo de energía antes de sentarse a comer. O use el aire libre como un lugar para restablecerse y reagruparse si la ansiedad se convierte en un problema. Pase lo que pase, el objetivo debe ser de centrarse tanto como sea posible y disfrutar del día. 4. Descanse. Si bien esto parece obvio, todas las obligaciones relacionadas con las vacaciones pueden dificultar el descanso que nuestros cuerpos necesitan para mantenerse en la cima de nuestro juego. Entonces, con eso en mente, planifique al menos 8 horas de sueño en sus planes de vacaciones. Si ayuda, piense en ello como poner gasolina en el automóvil. No llegará a ninguna parte sin hacerlo. Así que dése la energía que necesita para mantenerse al día con todas las tareas y eventos de las fiestas. Después de todo, te lo mereces. 5. Diviértete. A menudo se busca la perfección, pero rara vez se logra. No se preocupe y no se preocupe tanto por las cosas pequeñas. El Día de Acción de Gracias es un día para estar agradecido por lo que tenemos, por lo que sea cual sea el tipo de reunión a la que asista o organice. Una actitud positiva y de agradecimiento será recibida calurosamente y te ayudará a establecer el tono para unas maravillosas vacaciones. El Día de Acción de Gracias es una época emocionante del año que crea recuerdos que se transmitirán y continuarán de generación en generación. Pero si te sientes un poco abrumado, recuerda que no eres el único y con un poco de planificación, consideración, pensamiento creativo, puedes hacer de esta temporada un momento para recordar. Si este video te resultó útil, no olvides darnos el visto bueno. Para obtener más información sobre cómo tener una experiencia navideña sin estrés, suscríbase a nuestro canal para no perderse más consejos y trucos navideños. Gracias. ¡Gracias!